y a las 13 horas con 50 minutos en el segmento de la comunidad como siempre temas interesantes hoy a las 2 de la tarde será el sorteo para los chicos que están ya preinscritos en las instituciones municipales de la capital también les contaremos de que hubo un operativo en el cual se decomisaron animales disecados está prohibido por la ley ecuatoriana tener en casa animales silvestres vivos o disecados le puede causar ir a la cárcel también hoy viernes, mañana sábado y el domingo se realiza la feria de los jóvenes de la pista del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre lo que le han dado a llamar el parque bicentenario pues ahí esta feria para jóvenes y por último están ya todos los detalles terminados para la donación la gran jornada nacional de donación de sangre claro, en Quito será en el estacionamiento que está al norte de la tribuna de los chiles desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde ¿va preparado para donar? claro que sí y para divertirnos porque va a ser una jornada realmente simpática y agradable eso y más, en el segmento de la comunidad